Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo con un video que estoy seguro que les va a encantar, ya que en las últimas actualizaciones tenemos un inconveniente con el Redmi Note 11 y con este teléfono, el Redmi Note 8. ¿Qué es lo que pasa? El centro de control nos viene de color gris. En un video anterior les he enseñado a poner de color transparente y ya hemos solucionado medio problema, ya que ahora sucede el otro inconveniente. Cuando nosotros aplicamos un fondo de pantalla distinto al que nos viene por defecto, nuevamente vamos a tener el centro de control de color gris. ¿Quieres saber cómo solucionarlo? Pues en este video vamos a hacer un paso a paso de cómo solucionarlo. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Quiero que veamos un repaso del tema que nosotros estamos utilizando, sobre todo aquí en la pantalla de bloqueo. En la pantalla de bloqueo el tema que nosotros hemos descargado para poder hacer este pequeño truquito de tener el centro de control de modo transparente es este tema que lleva por nombre Blue Motion. Y de esa manera hemos conseguido tener el centro de control en transparente en Blur. Pero lo que sucede es este inconveniente chicos. Por ejemplo yo tengo aquí esta imagen y ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a aplicar como fondo de pantalla aquí en establecer como fondo de pantalla. Y luego vamos a darle en aplicar y en aplicar en pantalla de bloqueo. Porque hay algunos de nosotros que nos gusta tener una imagen nuestra en el fondo de pantalla de bloqueo. Aquí en activar el carrusel le voy a dar rechazar. Y muy bien ya aplicado ahora si salgo y cada vez que aplico algo siempre carga un poquito. No se preocupen sobre todo este Redmi Note 8 que ya es un teléfono un poquito de hace algunos añitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya hemos aplicado el fondo de pantalla y ahí ustedes van a ver bloqueo. Y cuando desbloqueo aquí está mi fondo de pantalla bien bonito ya con la imagen que yo deseo. Pero ¿qué es lo que sucede chicos? Cuando yo deslizo este centro de control nuevamente ha regresado al color gris. Eso es lo que nosotros vamos a solucionar en estos momentos. ¿De qué manera? Es bastante sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es dos pasos. Y el primero es que vamos a ir aquí a temas y vamos a descargar un tema bastante específico. Así que vamos aquí en la aplicación de temas, en temas y vamos a descargar el tema que lleva por nombre AP2022. Así este nombre AP2022 y le damos en buscar. Allí está. Y es esta opción que nos aparece de un gatito AP2022. Vamos a ingresar y lo vamos a descargar. Es gratis. Mientras descarga y vamos a ir a un link que les voy a dejar aquí abajo entonces. Muy bien. Si les aparece algo como esto solamente le vamos a hacer tap aquí en descargar. Y aquí nos va a aparecer lo siguiente. Fersa bala en esta opción en color azul. Solamente vamos a hacer tap aquí donde dice Fersa bala y lo descargamos. Muy bien. Es bastante sencillo. Empieza la descarga. Es bastante pequeño el archivo. Así que salimos. Y ahora sí vamos a ver si nuestro tema ya ha descargado. Nos vamos aquí a buscar dentro de los temas. Vamos aquí a temas. Y como pueden ver aquí ya está el gatito ya descargado. Y por la parte superior me dice nuevo que acaba de descargar este tema. Y este lo vamos a aplicar. Si lo vamos a hacer tap aquí. Y vamos a aplicar solamente en la pantalla de bloqueo. Aquí como ustedes lo pueden ver solamente está seleccionado la pantalla de bloqueo. Y le damos en aplicar. Recuerden que no teníamos el centro de control de color hace un momento. Y ahora que ya aplicó salimos. Empieza a cargar un poquito. Y ya tenemos nuevamente el centro de control de vuelta en modo blur. En modo transparente. Pero que es lo que pasa cuando nosotros aplicamos aquí o vamos a ver la pantalla de bloqueo. Pues tenemos a un gatito. Fer Zavala yo quiero cambiar a ese gatito. Si yo también chicos no se preocupen. Vamos a ir entonces aquí a la galería para aplicar un fondo de pantalla. En este caso yo voy a aplicar este de por aquí. Le voy a dar en aplicar. Aquí donde dice establecer como fondo de pantalla. Aplicar, aplicar fondo de pantalla. Pero de bloqueo, rechazar el carrusel. No quiero el carrusel. Y muy bien ya aplicó. Entonces vamos a ver si realmente ha cambiado el fondo de pantalla. Ya cambió el fondo de pantalla. Pero que es lo que pasa aquí. Ya volvió nuevamente el fondo de pantalla en color gris. Fer Zavala me has engañado. No chicos. Vamos a hacer la solución rápidamente. Y es que vamos a ir nuevamente a aplicar este tema. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a temas. Fondo de pantalla aplicado. Lo vamos a aplicar nuevamente. Y ya está como ustedes pueden ver. Aquí está de color transparente. Pero para nosotros poder cambiar el fondo de pantalla. Lo que vamos a hacer chicos. Es lo vamos a cambiar directamente desde la aplicación de temas. Así que vamos a ir aquí a temas. A personalizar. Estilo de bloqueo. Y aquí en estilo de bloqueo. Como ustedes pueden ver. Está seleccionado el gatito. Aquí está AP 2022. Y aquí en la parte inferior. Me aparece esta opción que dice personalizar. Desde aquí nosotros vamos a personalizar. Nuestro fondo de pantalla. Aquí en la parte superior. Me van a aparecer estas dos opciones. En la primera opción. Vamos a buscar ese que nosotros hemos descargado. Era una imagen de color blanco. Que decía Fer Zavala. Pues esta es. Quizás en algunos teléfonos les aparezca de color negro. No se preocupen. Es una imagen transparente PNG. Y lo vamos a seleccionar. Y en la parte de abajo. Y en la segunda opción. Lo que vamos a seleccionar. Es la imagen que nosotros queremos de fondo de pantalla. En este caso yo quiero este de por aquí. Y eso es todo. Cuando yo salgo. Le doy tap aquí. Y me voy a dar cuenta que sigo con el centro de control. En modo transparente. Y cuando yo desbloquee el teléfono. Ya tengo nuevamente el gatito. Fer Zavala. Me estás haciendo hacer muchos pasos. No chicos. Aquí es lo último. Les aseguro que es el último. Vamos a hacer doble tap en la parte aquí inferior. Donde dice haga doble clic. Hacemos doble tap. Y vamos a seleccionar la segunda opción. Y eso sería absolutamente todo chicos. Ahora si tenemos nuestro fondo de pantalla. Sin ningún problema. Si hemos hecho todo este preámbulo. Para darnos cuenta que. Algunas opciones no funcionan. Y esta es la única que funciona. Ahora desbloqueamos. Y vamos a ver si es que tenemos el fondo blur. En el centro de control. Seguimos teniendo el fondo blur. Y aquí nosotros podemos seleccionar cualquier imagen. Pero quizás a ustedes les pueda parecer. Algún tipo de error. Vamos a enseñar a solucionarlo también. Por ejemplo. Vamos aquí a cambiar por otro fondo de pantalla. Vamos aquí a tema. A personalizar tema. Estilo de fondo de bloqueo. Aquí estamos con el gatito. Vamos aquí donde dice personalizar. Y solamente vamos a modificar la segunda opción. Cada vez que nosotros queramos cambiar de fondo de pantalla. Por ejemplo. Vamos a seleccionar otra imagen. Quizás por aquí podemos tomar alguna foto. Para poder cambiar el fondo de imagen. A ver. Vamos a tomar una fotito por aquí. Listo. Ahora si regresamos. Personalizar tema. Estilo de bloqueo. Y aquí vamos a donde dice personalizar. Esto es muy importante chicos. Porque estoy casi seguro que nos va a aparecer un error. Cuando nosotros queramos seleccionar una imagen. Por ejemplo. Esta es la foto que acabo de tomar. Lo voy a seleccionar. Salvo. Acepto. Bloqueo esta parte del teléfono. Cuando lo doy desbloquear. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se pueden dar cuenta que no está bien. Está en modo horizontal. Cuando en realidad yo tomé la foto en modo vertical. Y en la parte inferior me aparece parte de mi pantalla de inicio. Fersa bala. ¿Cómo soluciono esto? Si es que me llega a pasar. Quizás en el Redmi Note 11 no pase. Pero aquí en el Redmi Note 8 si sucede. ¿De qué manera lo vamos a solucionar chicos? De esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tomo una foto. No me aparece en pantalla completa. Así que cuando nosotros queramos cambiar el fondo de pantalla. Ya que me imagino que no lo cambiamos muy seguido. Lo vamos a poner en pantalla completa. La imagen que hemos tomado. Y vamos a hacer una captura de pantalla. De esa manera ya lo vamos a tener en pantalla completa. Y cuando nosotros queramos ponerlo como fondo de pantalla. Aquí en personalizar. Donde dice personalizar tema. Pantalla de bloqueo. Y aquí donde dice abajo personalizar. Seleccionamos siempre la segunda opción. Vamos a galería. Y es esta última opción que hemos hecho la captura de pantalla. Hacemos tapachín. Y ahora si cuando nosotros salgamos. Le damos en aceptar. Desbloqueamos. Y que es lo que sucede. Ya está en modo completo. Así que ese error creo que solamente sucede aquí en el Redmi Note 8. Y esta es la manera como solucionarlo. Es un pasito más extra que vamos a tener que hacer chicos. Porque hay este error solamente en este teléfono. Y esa es la única manera de momento. Para poder seguir teniendo nuestro centro de control en modo blur. Y nuestro fondo de pantalla que nosotros deseamos. Y ahí está el video. Si te gustó no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda. Yo soy Fer Zavala.